Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento ya en los estudios de FM Mundo con el economista Julio José Prado, Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, para hablar sobre China, Estados Unidos, avances en los acuerdos comerciales y también qué es lo que ocurre respecto al ambiente político, cómo ha impactado esto ya a nivel de los mercados internacionales. Economista, Ministro, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fausto, Manuel Carmen, gracias por la invitación. Ministro, creo que lo primero, creo que es importante también en el contexto que estamos viviendo, contexto político principalmente, existe la sensación de que hay inversionistas y eso se ha reconocido también, que están un poco a la espera de saber qué es lo que ocurre con el juicio político por evidente, la evidente incertidumbre que existe en el país y esto podría ser también determinante para la llegada de nuevas inversiones. Sí, Fausto, a ver, mire, hay varios elementos aquí, ¿no? ¿Cierto? Primero, temas estructurales, digamos, del Ecuador que han hecho que durante, no los últimos años, sino durante las últimas décadas, 15 años, el Ecuador sea un país que atrae pocas inversiones. El promedio de inversiones durante los últimos 15 años frente al PIB son 0.6% del PIB, ni siquiera llega a 1%, mientras que en otros países, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, llega a 3, 4, 5, 6% del PIB. Bien, ¿a qué se debe ese? Varios temas que los voy a resumir rapidísimo. Primero, gobiernos que no han atraído inversiones como un tema prioritario, como un modelo de desarrollo. Este gobierno es un gobierno que cree en las inversiones, que cree en lo que llamamos Ecuador Open for Business, que es una estrategia de atracción de inversiones. Lo segundo es que tenemos un mal marco normativo. Hay malas leyes que no permiten atraer inversiones que sí están yendo a otros países. El tercer elemento es que tenemos pocos acuerdos comerciales. Cuando un inversionista viene al Ecuador, dice, me gustaría mandar otros productos a Estados Unidos, a China, a Europa, al Asia, etc. Y hay pocos acuerdos comerciales y por eso prefieren irse a otros países. Y el cuarto elemento, evidentemente, la conflictividad política actual, sí hace que varios inversionistas estén esperando para ver cuál es la mejor decisión en términos de lo que pueda pasar con el juicio político, el entorno social del país. ¿Espantados quizá? No espantados, pero sí a la espera de ver cuál es la definición, por ejemplo, del juicio político. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos meses? Al menos en los últimos ocho meses. Que si bien el riesgo país en la primera parte del gobierno, sobre todo el primer año de gobierno, venía bajando, ¿no es cierto? Llegamos a tener 800 puntos, que no es el mejor riesgo país, pero sin embargo es bajo para el Ecuador. Ahora estamos en un riesgo país de casi 2.000 puntos. Es demasiado alto. ¿Y por qué ese riesgo país está tan alto? Porque básicamente los mercados, los inversionistas internacionales, están midiendo no el entorno macroeconómico para hacer negocios, las oportunidades, sino el riesgo de un cambio político en el Ecuador, digamos que evidentemente no se ve con buenos ojos a nivel internacional. La poca seguridad jurídica se ha dicho, y esto ha sido uno de los temas conflictivos, digamos, durante los últimos años inclusive. Pero ahora también se suma la inseguridad en el país. Y esto también tiene un elemento importante en la atracción de mercados. A ver, hay dos elementos aquí, ¿no es cierto? Para los inversionistas internacionales, los temas de seguridad puntualmente no están dentro de las primeras preocupaciones. Pero es una de ellas. Es una de ellas, ¿no? La primera preocupación está más por el lado de los temas económicos, por ejemplo, es decir, si hay inflación, si no hay una inflación, el riesgo país. Los temas sociales y políticos sí que son importantes para las inversiones, pero para el inversionista local, para el empresario local, el comerciante local, el tema de la inseguridad sí está en la primera prioridad. Entonces, si no es una prioridad para el tema de atracción de inversiones extranjeras, sí lo es para el tema de los inversionistas que ya están aquí. Y por eso es que evidentemente hay que hacer una lucha de frente contra el narcotráfico, pero también con la delincuencia del día a día, las vacunas, contra la inseguridad, contra los robos a locales comerciales, porque evidentemente eso sí le tiene en su sobra buena parte del sector productivo. Con paz de espera por parte de los inversionistas frente al juicio político que enfrenta el proceso de juicio político que enfrenta el presidente Guillermo Lazo. Hablemos un poco más también sobre los acuerdos. Para ello está previsto el acuerdo con China. ¿Hay avances de allí? ¿Hay algunas ventajas que pueden destacarse? Absolutamente. A ver, primero, dentro de toda la agenda comercial y para justamente atraer más inversiones, tenemos que abrir más mercados, Fausto. ¿Y qué es lo que está pasando? El Ecuador tiene un nivel de apertura comercial que es de los más bajos de América Latina. Y le voy a poner un dato que es muy importante, impactante también. De nuestras exportaciones del 100%, solamente el 40% de las exportaciones que envía el Ecuador, productos que envía el Ecuador al mundo, están cubiertos por acuerdos comerciales. ¿Qué significa esto? Que la gran mayoría, el 60% restante, entran a otros mercados pero pagando alto interés. Es decir, podemos tener las mejores frutas, las mejores flores, el mejor banano, camarón, brócoli, etcétera, pitajaya, pero si tienen que pagar 10, 20, 30 o 40% pues no son competitivos de nuestros mercados. Por eso la estrategia es abrir mercados. Uno de los mercados que hemos ya finalizado negociaciones y que estamos a punto de firmar ya el acuerdo comercial es China. Y el acuerdo comercial con China es importante por varios motivos. Primero, porque China el año pasado se convirtió en nuestro principal socio comercial no petrolero, al cual le exportamos más. Le vendemos a la China más de 7 mil millones de dólares en exportaciones. Entonces es un mercado gigantesco. Es gigantesco. Es muy, muy importante en ese sentido. Ahora, hemos hecho una negociación rápida y eficiente. Es la negociación más rápida a la cual le ha llegado China que con cualquier otro país de América Latina. Porque ya hay acuerdos con Costa Rica, tiene acuerdo con Perú y tiene acuerdo con Chile, en el caso de China. ¿Qué es lo bueno de ese lado? Primero, que vamos a tener un acceso al mercado de 1.400 millones de consumidores. El más grande del mundo, muy interesante. Y le voy a dar, Fausto, algunos datos que son una especie de primicia, ¿no es cierto?, en términos de cuáles son los aranceles y cómo se van a ir desgrabando. Por ejemplo, el camarón tiene arancel del 5%. Se va a ir desgrabando en los próximos 5 años. El banano tiene arancel del 10%. Igual se va a ir desgrabando, ¿no es cierto?, en los próximos 5 años. Cacao tiene arancel de 8%. Rosas, 10%. Plátano, 12%. Flores secas, por ejemplo, que es un mercado gigantesco allá, 23%. La stevia, que resulta que el Ecuador es uno de los productores más grandes de Sudamérica de stevia, ¿no es cierto?, es tributante, tiene arancel del 30%. Pitajaya, 20, piñas, 12, etc. Entonces, del lado de exportaciones, podemos vender prácticamente todo lo que producimos a China con un arancel muy bajo que va a ir bajando muy rápidamente o que va a ser cero desde el principio. Del lado de las importaciones, una preocupación que seguro tienen todos quienes nos escuchen, ustedes mismos, es qué va a pasar con la producción local. Bueno, Fausto, hemos logrado una negociación muy bien realizada que nos permite que cerca de 820 productos ecuatorianos queden excluidos de las negociaciones. Sobre todo calzado, textiles, metalmecánica, cerámicas, algunas partidas de vehículos, algunas partidas de electrodomésticos, para que no sean afectadas por la competencia china, que evidentemente podría poner en riesgo algunas... ¿Pero y qué ha puesto en riesgo? A ver, sin un acuerdo comercial, China es lo que es, ¿no es cierto?, es el mayor productor del mundo de algunos tipos de manufacturas y a muy bajo costo. Lo que hacemos con este acuerdo comercial es ponerle un marco regulatorio, un marco de formalidad a lo que ya se estaba haciendo. ¿Ciertos límites, quizá? Con ciertos límites que nos reservamos, por ejemplo, que tienen que ver con temas de defensa comercial. Es decir, por ejemplo, productos que no tengan la calidad, no solo de China, sino de cualquier país, que no tengan calidad, que cumplan las normas INE, sanitarias, fitosanitarias, no pueden ingresar al Ecuador. Y también pusimos por primera vez en un acuerdo, China lo pone por escrito, que si es que existe un problema de balanza comercial o de balanza de pagos en el cual el Ecuador se vea perjudicado, podemos frenar la importación de algún producto específico. Así que ha sido una buena negociación. Y lo que sí va a venir de inmediato, Fausto, con bajos aranceles son materias primas, insumos, bienes de capital, repuestos, etcétera. Esos sí van a entrar con 0% de arancel de inmediato. Entonces, nos aseguramos acceso al mercado, protegemos la industria y bajamos costos de producción. Ministro, usted mencionaba, por ejemplo, que un poco llegaremos. Estamos en este camino que ya en su momento lo trazaron Chile, Perú, Colombia, entre otros. No obstante, también. Y Costa Rica. Y Costa Rica también. Pero me refiero a los acuerdos comerciales de esos países hacia afuera. Al ser vecinos, al ser parte de la región, podría tener incidencia. ¿Qué nos garantiza que vamos a conseguir las mismas condiciones que ellos consiguieron en sus respectivos acuerdos? A ver, este es un tema muy importante. Esos países, prácticamente la gran mayoría de la región, inició acuerdos comerciales hace 15 años, 16 años. El Ecuador ha venido atrasándose y encerrándose en sí mismo, quitando oportunidades para la gran cantidad de productos que podían haber sido exportados hace mucho tiempo. Esos son empleos, son oportunidades que se han perdido. Se perdió, por ejemplo, la oportunidad de negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos hace 17 años, cuando Colombia y Perú lo cerraron. Entonces, hemos perdido oportunidades de empleo y demás que no han sido. En el caso de China, ventajosamente, no hay muchos otros países, sino estos tres que hemos mencionado, que tienen acuerdo comercial. Y lo que hemos logrado con China supera lo logrado por Perú, por Costa Rica y por Chile en términos de acceso a mercado. Y al mismo tiempo, conseguimos más exclusiones de productos que las que tienen esos países. Sin embargo, el Ecuador todavía está atrasado frente a otros países de América Latina en apertura comercial. Por eso es que no solo tenemos que negociar con China, ¿no es cierto? Sino que ya hemos cerrado negociación con Corea, eso lo hicimos hace una semana. Y hemos cerrado negociación con Costa Rica. Y estos son los tres primeros países con los cuales iniciamos negociación en este gobierno y hemos cerrado en menos de un año. Y la agenda sigue. Canadá, República Dominicana, Panamá. Y esperamos que Estados Unidos también tengamos algún tipo de acceso a mercado. Y hablemos concretamente, por ejemplo, de Estados Unidos. Esta relación, este acuerdo con China, ya próximo a cerrarse, todas las ventajas que puede tener, evidentemente, ya en cuanto a las exportaciones principalmente. ¿No ha sido un tropiezo ir a la par con Estados Unidos? ¿Esto puede generar un problema? No, más bien, se podría pensar que hubiese generado un tropiezo, ya sea en China o en Estados Unidos. Ventajosamente, los dos países han sido muy respetuosos de la posición de Ecuador. Y lo que nosotros hemos dicho, presidente Lazo, en las reuniones que hemos tenido tanto en Washington como en Beijing, ha dicho que el Ecuador es un país pequeño, 18 millones de habitantes, que no puede darse el lujo de cerrarse a uno de los dos lados. Y que necesitamos a los dos países, a los dos mercados y, en realidad, a todos los mercados del mundo. ¿No es cierto? Nosotros seguimos comerciando con nosotros. ¿Esto frente a un posible condicionamiento? Hace un posible condicionamiento que nunca existió. Y quiero ser muy claro, ni del lado de Estados Unidos, ni en reuniones en las cuales he estado yo, ni indirectamente nos llegaron. ¿Pero qué podía preverse? Claro, uno siempre puede pensar, ¿no es cierto?, que si es que negociamos con China, en las condiciones de este mundo, habrá puertas cerradas que hay, puede haber que alguien diga, bueno, es que Estados Unidos versus China y demás. Además, en el caso del Ecuador no ha habido ningún pronunciamiento específico. Sí ha habido pronunciamientos políticos, tanto en Estados Unidos como en China, frente a lo que tiene que hacer cada país en América Latina, que debe acercarse, que debe tener una política más pragmática, etcétera, pero eso no tiene nada que ver con el Ecuador. Lo que sí es cierto es que el acercamiento del Ecuador hacia China o la firma de este acuerdo comercial sí ha hecho que en Estados Unidos se aceleren los procesos. De hecho, hemos tenido visitas de varios senadores, congresistas, que han venido a, primero, preguntarnos, bueno, ¿cómo avanza el acuerdo comercial? Les hemos explicado lo que hemos negociado, etcétera. Y lo segundo, que se comienzan a abrir puertas en Estados Unidos que quizás antes eran más complejas. Un tema puntual. Hace una semana estuvo aquí el senador Bob Medendez, que es un senador que propone una nueva ley para el Ecuador que le permite al Ecuador sumarse a lo que se llama la ley de preferencias del Caribe. Ahí están 17 países que tienen preferencias arancelarias para ingresar a Estados Unidos con menos de 0% de arancel, 0% de arancel para cerca del 70% de sus productos. El Ecuador no tiene esas preferencias. Y podríamos sumarnos a esos países del Caribe que tienen preferencias a través de esta ley. Esto no existía antes, pero se da ahora en este contexto justamente de apertura comercial que estamos teniendo con varios países. ¿Qué productos serían los de mayor demanda en Estados Unidos? Bueno, para Estados Unidos, a Estados Unidos lo interesante es que a diferencia de otros mercados, como un ejemplo China, pongámosle la comparación, a China más del 60% de lo que vendemos es camarón. Con el acuerdo comercial con China esperamos que se multipliquen las exportaciones, no solo de camarón, sino que se diversifiquen y sean muchos más productos. En el caso de Estados Unidos le vendemos de todo. Prácticamente todo lo que nosotros producimos en el Ecuador le vendemos de Estados Unidos, pero con un arancel alto. Esta nueva ley, que se llama IDEA, IDEA Act, que es un borrador de ley propuesto por el senador Menéndez y el senador Wright, nos daría acceso al 70% de productos exportables del Ecuador. ¿Qué estaría ahí? Estarían varias de las frutas exportables por el Ecuador, estarían todos los productos tradicionales, ¿no es cierto?, banano, camarón, ¿no es cierto?, estamos esperando que esté, por ejemplo, atún en lata, que por hoy paga arancel alto para ingresar a Estados Unidos, y también brócoli, flores, etcétera y demás, podrían estar incluidas. Una precisión sobre este proyecto de ley con Estados Unidos, Fausto, no es una negociación comercial, no es un TLC, es un tema unilateral de Estados Unidos, que ellos le quieren otorgar al Ecuador, ¿no es cierto?, por juntarse a este tema del Caribe, ¿no?, y demás. No hay una negociación de por medio. Entonces, esto no reemplaza la posible negociación de un acuerdo comercial en el largo plazo, pero sí es un paso intermedio que esperamos que se concrete, ojalá de aquí hasta final de este año. Y antes de la otra pregunta, hablemos, en el caso de México, en el caso de México están suspendidas las negociaciones, hay problemas allí, inclusive, por la entrada, básicamente, de productos ecuatorianos. ¿Cuándo se podría retomar esto? ¿Cuándo podrían destrabarse las negociaciones? Sí, Fausto, a ver, para ser muy sinceros, nosotros nos metimos de cabeza en el tema de México, porque era el primer acuerdo comercial que cuando llegamos con el presidente Lazo estaba avanzado, era un avance del 40%. Nosotros lo llevamos en pocos meses, con la liderazgo y con la visión del presidente de abrir mercados, del 40% al 99% de avance, y ahí nos destancamos. ¿Y por qué nos destancamos del 99%? Porque nos faltó banano y camarón. Ahí, lastimosamente, tuvimos un retroceso de México en la última parte de la negociación, porque lo que nosotros pedíamos era un acceso con cuotas, es decir, que no pongan riesgo a los productores mexicanos de camarón y banano, pero que sí le dé al Ecuador un pie en México para estar ahí con esos dos productos. México accedió, nos dio una propuesta que la estábamos analizando, y después echó para atrás. Y eso lo que hizo es que evidentemente ya a nivel político más alto, cuando nosotros viajamos con el presidente Lazo allá, que fue en diciembre del año pasado, pues ya generó un impase en el cual nosotros dijimos que sin esos dos productos no podemos cerrar el acuerdo comercial. Es una pena porque es un mercado de más de 110 millones de consumidores, interesante, pero que además nos daba la puerta para ingresar a la Alianza del Pacífico. ¿No es cierto? Alianza del Pacífico, este acuerdo compuesto por México, Colombia, Perú, Chile, y que el Ecuador quería ser un miembro. Pero en ese mismo momento, en realidad desde el año pasado, decidimos que tanto México como Alianza del Pacífico no podían ser los únicos acuerdos comerciales que negociemos. Y tuvimos una negociación muy pragmática y estratégica de abrirnos a otros mercados mientras negociábamos al mismo tiempo con México. Esos fueron Costa Rica, Corea y China. Y los otros tres los cerramos, lastimosamente México, pero un condicionamiento político de México no pudimos cerrarlo todavía. ¿Algún tiempo quizá previsto para destrobar esto? Fausto, eso queda abierto. Le podemos decir que queda en stand-by. Las relaciones de todo tipo se mantienen abiertas, muy cordiales, dinámicas con México. Pero mientras no tengamos nosotros una apertura para que esos dos productos ingresen a México con cuotas, una propuesta sensata de los dos lados, pues evidentemente el acuerdo, todo está negociado, todo está listo, pero no podemos cerrar ese acuerdo comercial mientras no tengamos algún tipo de apertura. ¿Qué tan fuerte es la injerencia política? Bueno, es una decisión ya al más alto nivel, es decir, del presidente López Obrador, quien tomó la decisión de que esos dos productos no estén incluidos en el acuerdo de ningún forma. ¿Más política que técnica? Es más política. Es una decisión ya política porque técnicamente el porcentaje que pesan camarón y banano para México es menos del 0.5% de su PIB. Para el Ecuador, camarón representa casi el 8% del PIB y banano representa casi el 2% del PIB. Entonces, entre los dos son 10%. Entonces, lo que nosotros decíamos de México es no tiene lógica que el Ecuador excluya sus dos productos principales y que México pelee tan fuerte por esos dos. Entonces, se convirtió en una posición política del presidente López Obrador. Hablamos, ministro, al inicio sobre esta preocupación que existe por parte de algunos inversionistas principalmente respecto a la situación política de Ecuador. ¿Esto ocurre en forma similar o quizá en menor medida respecto a los acuerdos con los países como tal? ¿Hay una influencia quizá respecto a la situación política de Ecuador? ¿En temas de los acuerdos comerciales? Exacto. A ver, no. En la parte de inversiones, claro, como se mueve dinero, capital, depende de las empresas privadas, siempre hay algo más de reticencia y cuando hay algún problema político o un ubarrón en el horizonte, ¿no es cierto? Sin embargo, sí déjeme aclararle, Fausto, que frente al tema de las inversiones, sí hemos atraído inversiones en un nivel que no se ha visto en los años anteriores. ¿A través de qué? De la figura de los contratos de inversión. Los contratos de inversión son una ley que existe desde hace 10 años que le otorgan unas preferencias, ¿no es cierto?, para venir al Ecuador y protección a los inversionistas locales y extranjeros. En los últimos 20 meses de gobierno hemos firmado más de 7.300 millones de contratos de inversión, que resulta que es más de lo que se firmó en los últimos 8 años, entre el año 2000, tengo aquí el dato, entre el año 2013 y el año 2020, que se firmaron 7.200 millones. Entonces, sí hay inversiones al Ecuador, pero la realidad, y esto lo acepto totalmente, que queremos el doble o el triple de inversión extranjera de lo que está viniendo. Y claro, no vienen por el entorno justamente político de más. En la parte de acuerdos comerciales, para ir directamente a la respuesta, Fausto, no hemos visto que se hayan cerrado puertas en el exterior, porque es una política de Estado, es un tema que es importante decirle al mundo que el Ecuador quiere comercial con todos ellos y las oportunidades están ahí, ventanamente de un gobierno. Claro, no se ve tanto como un tema de gobierno, aunque evidentemente es este gobierno el que tiene el estandarte de abrir mercados, de avanzar. Por eso les hemos dicho a todos aquellos países con los cuales hemos ya cerrado negociación, pero todavía está pendiente la firma, por ejemplo, China, por ejemplo, Corea, que tenemos que irnos moviendo muy rápido. Con China, acabo de tener el día de hoy una nueva reunión con el embajador chino acá en el Ecuador y hemos propuesto que en las próximas semanas aceleremos ya la firma del acuerdo comercial para que ya quede sacramentado. Otros países con los cuales estoy en conversaciones y esperamos y espero yo viajar dentro de poco es a Canadá, con los cuales anunciaremos ya el inicio formal de negociaciones, espero que sea en mayo, y Panamá y República Dominicana que están en la lista. No se han frenado, seguimos avanzando con esa agenda comercial. Ministro, nuevamente gracias por haber estado con nosotros acá en los estudios de FM Mundo. Muchísimas gracias. Gracias, señor economista Julio José Prado, ministro de producción, comercio exterior, inversiones y pesca, hablando sobre las inversiones, el avance, los acuerdos comerciales y también la situación de Ecuador respecto a los inversionistas afuera. Esto es Notimundo, siempre bien informados.